Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la entrega del canal, soy Guayavera y esto es el Track Simulator 2. Pues nada chicos, continuamos por vuestro viaje. Vamos a dormir. Seguimos donde lo dejamos a 10, hemos ido a descansar. Como podéis comprobar, estoy descansado. Hemos llenado el repósito y volvemos a la carretera. Ahora diréis que ha pasado. Seguir había mucho más dinero. Bueno, pues nada, hemos pagado el préstamo. Es la puta que hemos tocado. Hemos comprado el segundo remueque. A nuestra sede de tropia. Y ya me llevo en estos procesos. Seguimos también en el depósito. Así que otra vez habrá. Otra vez habrá. Otra vez habrá. Otra vez habrá. Ahí es donde va a ir a chanchar. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, sí. Vivo. Vamos a ver. Y un par de ciao. Y no deén, ni el segundo ni uno. Cuidado con la velocidad. El piso anterior perfecto. No quiero mirarla. Si os acordáis hace cuatro episodios, tres episodios, perdón, auténticos, desastres... Se han tardado a tiempo sin jugar. Cuatro días o tres. Cuidado con la velocidad, dos colisiones. No sé qué más. Circular por el paciente. Creo que me saco por todo lo posible. A ver si conseguimos otro episodio sin evidencias, en el que disfrutemos el trayecto y la experiencia de la Comisión de Región, el paisaje... Intentar hacer las cosas bien. No caña nada. A veces que... No lo conseguimos. Estrella no la opción y las obras hasta ahora. Solo los que la tengo en la hora. Que sea. Ahí está. Un proyecto. Un cuadro. Vale. Continuamos con nuestro viaje. Vamos a ver. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Seguimos a la compañía. Desde que llegamos a viajar. Un poco. Un poco. Un poco. Aquí. Y bueno. Vamos a hacer un poco. Caja. Bien. Esa es la parte de la canal. En el que se ve. Sobre todo. En el que se ve. El que se ve. Un poco. De un rato. De un rato. Más demin작. De un rato. Parece que ahora mismo tenemos 3, y ya no sé, y las estadísticas, no tanto por los ingresos, o sea, por las estadísticas, sino por los ingresos. Uff, es que me he juntado a la mediana. Ahí, 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 ahí. A ver, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, 4%. Vaya, viaje mucho. Voy a tirar una vez a continuar el... Bueno, pues eso que... No sé si estés, digas las preguntas, cómo están los camiones, el movimiento que están ahí. Bueno, aunque lo de la situación no tenga mucho al 100%, o los camiones, porque lógicamente no estás reivindicando al 100%, porque lo tengo mucho de la misma experiencia. Un hecho de ir a un que suele dar resultados negativos. Bueno, un sueño de la experiencia y los viajes. Cuantos más puntos de experiencia tengan, mejor resultado de un año. Eso suelo mandar uno de los declarados de los viajes, y estar a los medios así, para dar unos números interesantes, uno de los que nos operamos, pues, de la relación con la nueva, a la serie nueva, recorriéndonos un móvil, y condiciones, una experiencia más. No es prácticas, pero bueno, digamos, en la experiencia suficiente. Perfecto. Perfecto. Otra forma es que, oye, que esté reproduzca al 100%, y el otro acogiendo poco a poco su experiencia, sus responsables y demás. batiré al 100%. Cuidado con el 4, y el otro acogiendo mucho, digamos que el número 8, de los del 24%, de los casos, de los casos, de los casos. Así que, al menos, hay que decirle un poco. Cuidado con el número 8, ¿qué es la base más? Bueno, la ventaja que tenemos es que estén descansados y el dispositivo no, así que no tenemos que hacer nada más por ahí. Si os gusta el contenido, si os gusta el contenido, no os hagáis un poco de cifra, es que no podéis hacer nada más. Y los que no seguís de la ciencia ya sabéis que esto intenta volver al canal. Sí, ha frenado ahí. ¡Ey! ¡Mira, marquenme! Es que, hay veces que vería de lo que podemos hacer esas cosas, ¿eh? Si ya observáis, hay justo aquí en adelante la señal de velocidad más reducida. En las ochenta de adelante hay una decia. En las ochenta de adelante hay una decia. En las ochenta de adelante hay una decia más cruzada. O, pues, cosas de la idea, que no la estoy criticando, ¿eh? En la vida real hay una decia muy buena, ¿eh? Te pones delante y le frenas. ¿Qué es? ¿Puede largo el cuello? Y pensamos que los carmenes, con la inercia que llevan, no frenando de golpe, les cuesta frenar, van a rastrar un montón de metros. No es lógico lo que hacemos en realidad. Vida real. Nosotros lo hacemos en realidad. Esto es un juego y al final no hay ejido en años colabiales. No hay un calojo, no hay un calojo, no hay un calojo. Hemos terminado el ficticio. Y, en el mismo día, cualquier cosa, ya está. Pero no olvidar de algo, si hay otras consecuencias que son otras. Y, en el mismo día, no hay un calojo. Ya nos quedan por y medio medio del destino. Parece que todo esto lo hemos descubierto. Si hay un calojo en el mismo tiempo, podemos seleccionar este sentido. De nuevo, hay que poner la red de aquí como si hay un calojo. Ya está, son así más. Pero ya está, son así más. No hay que poner la red de aquí. Y la camiseta, me he visitado a su primerástico por ponerlo bien. ¿Veis cómo están todos los años de servicio? Ah, ¿qué pasa por ahí? Otra vez, cosas que no nos fuimos en principio, es que me he quedado aquí en principio, como cosas que luego me he quedado con él, hay que irnos a la gente, No sé si hay una vez que hace esas cosas que me fastidiano. En un episodio de los dos estrellas, la primera vez que 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 la primera vez, vamos a hacer un poquito para entrar en este cambio en sentido. Seguimos acelerando. 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 Un saludo. Hasta luego. Seguimos acelerando. Seguimos. Seguimos acelerando. Seguimos acelerando.